Bailan sin Cesar Que no bailes Cesar Bailan sin Cesar Déjenme bailar Hasta que aparezca un Cesar Y lo arriesgo todo Bailan sin Cesar Déjenme bailar Hasta que aparezca un Cesar Y lo arriesgo todo Que no bailes Cesar Yo quiero expresarme Déjenme bailar Déjenme bailar Mi cuerpo pide baile Y ustedes no me dejan Yo quiero expresarme Ser libre con mi cuerpo Bailar es saludable Porque esta mala onda Soy un gran bailarín Yo quiero bailar Bailan con Cesar Bailan con Cesar Hasta que aparezca Cesar Y lo alegre todo Bailan con Cesar Bailan con Cesar Hasta que aparezca Cesar Y lo alegre todo Que siga bailando Bailan con Cesar Yo voy a bailar Hasta que aparezca Cesar Y lo arriesgo todo Hasta que aparezca Cesar Y lo alegre todo ar Bailan con Cesar Y loนะคะ Bailan con Cesar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.